Llevo tiempo queriendo decir esto Black Ops 3 de Orge Te quiero, es que te quiero Ha sido todo para mi Black Ops 3 de Orge Es magnífico Black Ops 2, nuevas temporadas que teníamos eh tío Me encantas tío Que pena que lo vaya a dejar tío Que pena GTA tío Como te quiero tío, de verdad Es precioso, es lo precioso Tengo muchos juegos chavales Que voy a dejar atrás Assassin's Creed 3 El Advanced Warfare Lo hemos dejado Lo hemos dejado De lado Esto es la de Mother Warfare 3 De a ti pequeña A ti Esta pre... Esta pre... preciosidad de Play 3 tío Eres... Eres... Eres la hostia tío Eres la hostia Que pena que debe de dejarte Te quiero tanto tío Te quiero mucho, pero es que no puedo cambiarla Es que no puedo Es que es... Es magnífica Es magnífica Es que llega... Es que llega... Un tiempo... Que debes cambiar Debes de dejar... Esas consolas Debes de dejar esas cosas Para pasarte... Para pasarte... A un sitio mejor A un... A ordenador Tengo que dejar mi ordenador Si Tengo que... Irme a PC chavales Tengo que ir a PC Necesito... Tengo que ir a PC Tengo que ir a PC Tengo que ir a PC Y... Bienvenido... Mi pelo... A nueva... GENERACIÓN Pues si chavales Aquí estamos con la nueva Playstation 4 La verdad Me encanta esta nueva Playstation Y... Pues nada Voy a ponerla de pie un segundillo En plan haciendo magia En plan Pues listo Ya esta ¿Ves? Que fácil Pues voy a abrirla chavales Voy a mirar este cacho de... Bicho Madre mía Nueva generación chavales Nueva generación Por dios Pues chavales, ya estamos aquí, la verdad Estamos aquí en el unboxing de la Playstation 4 Uff, que ganitas tenía yo de tener esta Playstation 4 Estoy abriendo la parte de atrás, en plan Estoy abriendo la parte de atrás Y, hostia chaval Aquí está el cacho de bicho, chaval Madre mía O sea, ahora mismo no hay nada O sea, ahí A ver, para que no me lo hayan traído, ¿sabes? Pues voy a quitar esto, ¿vale? Voy a quitar la funda de la aplicuantum Que sea muy bonita Ay, Dios Que no te he hecho Madre mía el bicho Madre mía el bicho Pues veis, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues nada, una carátula sin nada O sea, en plan, sin nada Pues creo que tendré que abrirlo por aquí Vaya, no lo entiendo O sea, entonces ¿Cuál es la cosa? Ay, Dios, madre mía Que quiero que lo veáis y demás A ver A ver Creo que se abre por aquí Madre mía, chaval Tienes que tener la fuerza de Chuck Norris Para abrir esto Madre mía O sea, madre mía, chavales Ahí está dentro Ahí está Hay algo aquí A ver, en plan Guapo, antes de abrir la Play 4 En plan, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a traer aquí la Play 4 Perfecto Lista, chavales La Play 4 no pesa nada, ¿vale? Voy a dejarlo en segundo medio En la cama Y vamos a abrir Lo que viene siendo Queda aquí al fondo Hay algo No sé lo que es O sea, digo yo que la Ah, será lojando, vaya Si no me trae mando Entonces es como Tontería Se me está complicando esto, ¿eh? Se me está complicando Bastante, chavales Que no quiere venir, macho Quiere venir para acá Que no quiere abrirse Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón divino Ahí Ahí estamos Aquí está Instrucciones Cosas random Y aquí tenemos El mando, chavales El jodido mando Vamos a Tenerlo Lo tengo en mis manos, chavales Mando de Play 4 Lo tengo en mis manos, tío Sí, aquí está Debería comprarme unos Scoop o algo Seguramente me compré Unos Scoop Y aquí ¿Qué hay más? A ver, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? Necesito cables Que, por ejemplo Aquí está el cable de alimentación Para alimentar La Playstation 4 Que ahora tenemos por aquí Este es el micro Pero tengo unos muchos mejores Así que No sé para qué me van a servir Esto para cargar el mando Y este es el cable HDMI ¿Y esto qué es? Esto es para Por si Por si tengo algún problemilla O algo Y bueno, pues chavales Lo siento por ese corte Pero bueno Es que ha entrado mi padre Y bueno Pues aquí está el cable Que es el cable del HDMI Un montón de cosas Bla, bla, bla Y estos son los cascos Al parecer Unos casquitos Y aquí tenemos La preciosidad, chavales Joder Madre mía Madre mía Qué bicho Madre mía Qué bicho, chavales Qué bicho Aquí la tenemos La Playstation 4 Hola, nuevo Así que chavales Pues nada Espero que os haya Molado este vídeo Este unboxing Que la verdad Me encanta Este Es que Me encanta Me encanta, chavales Así que nada Espero que os haya Molado este vídeo Like favoritos Si os creéis Al canal Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta luego, chavales Nos vemos En Directo, por ejemplo De Play 3 Ay, de Play 4 Y nos vemos Hasta luego Chao Chavales También se me ha olvidado Una cosilla de nada Estoy haciendo Un ataque epiléptico Se me ha olvidado Una cosilla de nada Que es esto ¿Vale? Es esto Ahí que lo cojo Que se me cae la muleta Aquí la tenemos Que hay directo De esto De esto De la campaña cooperativa Compaña cooperativa Buen amigos ¿Qué es eso? Esto va a estar Muy divertido De verdad Pues nada, chavales Voy a enchufarla No sé si queréis Bueno, yo lo voy a poner También en el vídeo Aunque me he entendido Pero no pasa nada Y voy a enchufarla Adiós Chavales Esto lo veo muy justo Porque me están Teniendo exágenes De la Play 3 Me cago en la puta Madre mía Desde que esta Ya actualizando Se quedan como Cinco horas Cinco putas horas ¿En serio? ¿Esto es en serio? Bueno, pues nada Me voy a poner vídeos A ver vídeos en YouTube Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Y sigue mandando mensajes La poñetera Y es muy pesada Y es muy pesada La verdad Sin que nada Seguiréis Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Tengo miedo Por vuestros comentarios Ya no sé Cómo vais a reaccionar A través de que ya tengo La Play 4 Y no sé cómo vais a reaccionar Pero bueno Eso sí Me han dado mensajes Tío, qué pesado Y quedan putas cinco horas Para poder jugar Al platos tres Pues nada Yo creo que podré jugar Un ratillo En plan una campaña Zombies Un poco de All Mil online Así que nada, chavales Nos vemos Adiós